¡Largaron el Handicap Pepe Nador! Sale a hacer la delantera rápidamente por dentro el número 1. La competidora Kostly va estirando ventaja sobre el número 3, Boario. En la tercera ubicación viene corrido por el centro de la pista el 5, Bayer. Más atrás en la cuarta ubicación el número 6, Cecilio Jet. En la quinta ubicación viene corrido el 2, Rousin. Viene cerrando la marcha el 4, Sophie Fatal. Los competidores van en busca ya de las señales de castellos de los 800 metros. No hay variantes, por dentro lo viene haciendo el 1, Kostly, marcando el camino. Viene ganando el terreno decididamente, busca la vanguardia el 3, Boario. En la tercera ubicación abierto el 6, Cecilio Jet. Más atrás en la cuarta ubicación el número 5, Bayer. Gana el terreno abierto el 2, Rousin. Los competidores enfrentan los 500, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera el 1 con María Paganelli. Pequeña ventaja sobre el número 3 con Altair Domingo Boario. Más abierto va resueltamente, busca la vanguardia el 6, Cecilio Jet. Y por dentro se filtra el número 5, Bayer. Más abierto viene atropellando el 2, Rousin. Descuentan los competidores los últimos 100 metros para el disco. Y viene dominando abierto el 2, Rousin. Pocos metros para el disco. Se impone el 2, Rousin con clara ventaja. Y cruzaron el disco. ¡Ahhh!